Y vamos a hablar de Salsipuedes en esta sección que tenemos en Córdoba Noticias y tiene que ver con Córdoba te va a encantar. Obviamente que vamos a estar hablando de la situación epidemiológica, cómo se está afrontando la situación allí en Salsipuedes, pero vamos a arrancar por lo turístico. La temporada está a la vuelta de la esquina con las particularidades, obviamente, del caso. Y por eso ya mismo le saludamos a Marcelo Bustos, quien es su intendente. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, Joel. Hola, Flavia. ¿Cómo están? Buenos días a ustedes. ¿Cómo va? Bueno, en un ratito vamos a hablar de la situación epidemiológica, las gestiones que se están haciendo allí particularmente, pero sin dudas también en carpeta en lo que tiene que ver con gestión aparece lo que es la temporada de verano, obviamente, Salsipuedes, es uno de los destinos que suelen elegir no solamente cordobeses, sino también ciudadanos del resto de las provincias. Bueno, ¿con qué mentalidad, cuál es el foco que hoy por hoy tienen y con qué nivel de expectativas? Bueno, las expectativas son moderadas. Nosotros creemos que este cuadro de pandemia va a continuar por un tiempo. Estamos intentando mejorar nuestros circuitos turísticos lo mejor que se pueda, tenerlos presentados para nuestros turistas. También siguiendo las indicaciones de la Agencia de Córdoba Turismo y tratando de plegarnos a las iniciativas que ellos nos proponen y a la modalidad de trabajo. Hemos estado reunidos con nuestros cabañeros hace unos días, también intentando coordinar y adecuar nuestras instalaciones a las nuevas exigencias. Hemos conversado con algunos hoteleros, sobre todo hoteles sindicales, ¿no? Bueno, las perspectivas son moderadas y, bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los próximos días, los próximos 15 o 20 días para ver qué perspectivas tenemos para el verano. Por supuesto que quisiéramos que fueran las mejores, quisiéramos que nuestros gastronómicos pudieran trabajar de la mejor forma, pero bueno, todo es complicado y también nos atraviesa otro, ¿no? Exactamente, Intendente, sin lugar a dudas hay muchos desafíos por delante en este sentido y justamente en relación a lo que hacía alusión mi compañero recién, la situación epidemiológica que ustedes están atravesando, porque se ha dispuesto un cordón sanitario así hasta fines de octubre. ¿Esto es así? ¿Cuáles otras precisiones se le puede brindar a la población? Bueno, nosotros, después de las recomendaciones de epidemiología de la provincia, del COE central y después de haber hecho una reunión muy productiva con el Ministro de Gobierno Facundo Torres, los intendentes del Corredor de Sierras Chicas, acompañados por el Intendente de la Ciudad de Córdoba y su Secretario de Gobierno, decidimos extender este cordón sanitario restringido a todas las localidades que componen este sector porque creemos que lo más conveniente y de acuerdo a las indicaciones de los expertos es lo que nos están aconsejando. Por supuesto que no deconocemos la realidad de nuestros comerciantes, de nuestros gastronómicos y de otros sectores que están prácticamente parados desde el comienzo de la pandemia, pero bueno, nuestro sector de salud y de todo el corredor está resentido y en ese sentido estamos intentando resguardar la salud de nuestra gente, la salud de nuestro personal de salud, la salud del personal de los municipios para que se sigan prestando los servicios básicos como corresponden y bueno, también preservar en un sentido integral a todos nuestros ciudadanos, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, normalmente Salsipuedes suele ser un destino que también es una opción para los fines de semana. Normalmente la famosa escapadita, bueno, cuando uno abre el abanico de posibilidades, Salsipuedes aparece en el radar. ¿Cómo se han estado manejando hasta ahora para evitar los que evaden controles de que lleguen efectivamente a Salsipuedes a pasar el fin de semana? Algo que recordemos que no está permitido, pasarse de una localidad a otra. Bueno, mirá, nosotros hemos tenido nuestro control sobre la ruta E53 desde el mismo 17 de marzo ininterrumpidamente. Evidentemente que todos los controles, no hay ninguno que sea infalible, ni ninguno que sea perfecto. Hemos intentado ser responsables en ese sentido. Nuestros comerciantes gastronómicos nos han acompañado, pero todo el corredor se ha visto afectado desde Villa Allende hasta la granja. Nuestros clientes habituales son de Córdoba Capital. El comercio gastronómico se encuentra en desarrollo y, bueno, ha sido quizás un golpe muy fuerte no poder contar con el club de ciudadanos de la ciudad a nuestros locales, pero, bueno, nuestros comercios acomodándose a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, ¿no? Estos dos serías que nos quedan por delante van a ser también complicados. Esperamos que después se pueda flexibilizar un poquito la situación, ¿no? Intendente, en este sentido, una última y breve pregunta. ¿Qué sucede con aquellas personas que son de otras localidades, pero tienen casas de veraneo o de fin de semana en Salsipuedes? ¿Estas personas están pudiendo ingresar con un permiso especial? ¿Se evalúa directamente una restricción total a aquellas personas que van de otras localidades a, por ejemplo, vigiliar, controlar sus casas? Nosotros lo estamos manejando con algunos permisos particulares del municipio, también hay otras complicaciones, las mudanzas, la gente que tiene sus casas de veraneo en Salsipuedes y que necesita recorrerla para ver que esté todo bien. Bueno, día a día lo estamos trabajando con nuestros inspectores, con nuestra sección o nuestra área de protección ciudadana y vamos evaluando los casos particulares, ¿no? ¿Por qué hay que hacerlo así? Hay muchas particularidades, hay algunos ciudadanos que tienen sus padres mayores también en la localidad y a pesar de tener el permiso se complica también la visita. Bueno, te repito, nosotros intentamos manejarlo de la forma más prolija y más eficiente posible. Totalmente. Bueno, Intendente, simplemente agradecerle por estos minutos. Nos parecía importante tener su palabra, sobre todo porque Córdoba Noticias es uno de los lugares donde se hace presente en Salsipuedes. Así que el agradecimiento. Gracias, chicos. Y bueno, esperemos salir rápido de esta situación. Un abrazo para todos.